buenas tardes buenos días la hora en que estés viendo este vídeo en el vídeo de ahora estaremos hablando de wendy toledo estaremos hablando de la vida fuera de las canchas de wendy toledo tomemos en cuenta que es una de las guardametas más reconocidas más populares de la liga mx femenil y estoy diciendo más populares más reconocida no que es la mejor guardameta no me malinterpreten pero bueno vamos a ver qué hace esta mujer fuera de las canchas fuera del equipo así que comencemos con el vídeo vamos let's go bueno no está de más decir unos cuantos datos interesantes de wendy y bueno primeramente comencemos por su nombre ella se llama wendy stephanie toledo barroso y claramente esta mujer es de origen mexicano ya que nació en monclova coajuela méxico el 13 de septiembre del año 2000 así que al día de ahora tiene ya 22 años está bastante joven pero a pesar de ser joven tiene un largo largo historial en la liga mx femenil ha jugado para monterrey femenil santos laguna femenil toluca femenil y actualmente que es jugadora de chivas femenil pero siendo muy sincero en muchos de los clubes donde ha militado no ha tenido gran participación en santos lagunas y tuvo bastante participación en los demás no tanto algo en que sí está que esta mujer es en la estatura ya que envíe un metro con 78 centímetros es bastante alta pero bueno que hace fuera de las canchas wendy toledo bueno lo primero y lo principal es que wendy toledo fuera de las canchas lleva una vida muy muy familiar ella es muy apegada a su familia como también a sus amigos donde se le ve muy felices con ellos fuera de las canchas así que wendy toledo ya una vida bastante bastante común bastante tranquila fuera de las canchas como también está enamorada de su mascota ya que ella tiene una perrita a la cual ella ama quiere mucho a excepción de muchas jugadoras de la liga mx femenil wendy toledo lleva una vida bastante tranquila no se ve que muestre autos cosas un poco más caras de lujo como algunas jugadoras de la liga mx femenil si lo hacen algo que sí hace bastante es viajar le gusta ir mucho a la playa de lugares bonitos bueno aquí no le gusta ese tipo de vida como también también trabaja como influencer para marcas que la invitan a que ella promocione sus marcas sus productos ella los mencione y pues sus miles de seguidores lo vean y yo sé que muchos estarán preguntando será que wendy toledo tendrá pareja novio novia y pues al menos en redes sociales e investigando no he encontrado rastro de pareja así que parece que wendy toledo está totalmente soltera así que en pocas palabras wendy toledo lleva una vida bastante bastante común bastante tranquila una vida muy parecida a la de nosotros gente particular gente normal muy apegada a su familia amigos y que le encanta su mascota y que parece que está soltera así que la bella wendy toledo creo que no tiene novio